Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Pues aquí estamos en el comentario de Black Goku Rose que me envió el link y me dice Te recomiendo que veas esta creepypasta, ya que es interesante Y bueno, yo le respondí, gracias por la recomendación y el apoyo amigo, eres genial, lo tendré en cuenta, carita feliz Y él me dice, ok amigo, y me deja ahí su like, eh, su like Así que bueno, vamos a entrar al link del video a ver que nos encontramos Y bien, aquí estamos en el video que se llama Creepypasta Dragon Ball La fusión de dos conciencias What? O sea, me imagino que conciencias se estará refiriendo a dos mentes, ¿no? Loquendo Está subido por TrustySpace96 que tiene 976 suscriptores, o sea, va a llegar a los 1000 Y bueno, el video tiene más de 3000 vistas, va a llegar a las 4000 Y tiene más de 232 likes, o bueno, tiene 232 likes, ¿vale? Así que bueno, vamos a verlo No nos queda muy claro eso de la fusión de dos conciencias O sea, ya lo dije, imagino que conciencia es sinónimo de mente, ¿no? Mente, cerebro, o sea, debe ser así Hola, aquí te está presentando, ¿no? Esta es la intro, eh, dice Trusty o Crusty Space96, vale Claro, es obviamente el nombre del canal, ¿no? Que es TrustySpace96 Buena presentación, ¿eh? ¿Este no es Gogeta Super Saiyan 4? Imagino que se referirá a esto, ¿no? Como una fusión así, como hice de dos conciencias Pues la fusión de la conciencia de Goku con la conciencia de Vegeta, ¿no? ¿Será así? Durante varios años Me ha gustado la intro, eh Me ha gustado la intro La tierra había sufrido constantes rupturas de paz Esto era provocado por diversos seres malignos con un alto poder Que para cualquier mortal se le haría inimaginable Por suerte, el destino de la tierra ante la destrucción total Siempre era salvado por guerreros que al igual que los seres malvados Tenían un gran poder más allá de la comprensión humana Entre ellos, se encontraban unos muy peculiares Sí, porque imagínense Que los humanos se defenderían de las amenazas, ¿no? De los, por ejemplo, del rey demonio Piccolo O de otros personajes que son muy poderosos ¿Ok? Obviamente, el maestro Mutaito Que era un ser humano que dominó el Ki Lo pudo encerrar con el Mafuba Pero arriesgó su vida Porque tampoco no tenía el poder suficiente Para aguantar toda esa técnica Y es lo máximo que los seres humanos podrían hacer ¿Ok? Por eso está bien que haya un balance Entre los Entre los guerreros Z Que son los Saiyans y los demás Los humanos que Yauncha Krilin Que ya son muy fuertes de por sí Contra los seres malignos, ¿no? Contra los demonios Es de que son mucho más poderosos que los humanos Porque si solamente fueran los humanos Bien, bien difícil Yo lo vería que se defiendan de una amenaza universal, ¿no? ¿Cuáles podrían ser confundidos con humanos? Ya que habían perdido su distintiva cola de mono ya hace bastante tiempo Estos guerreros provenían más allá de la Tierra Precisamente en un planeta conocido como Vegeta Que fue destruido por un tirano emperador galáctico Ahora estos guerreros de nombre Son Goku y Vegeta Enfrentaban nuevamente una terrible y colosal amenaza Que había salido de aquellas esferas mágicas Que siempre Ah, Omega Shenron Mejor dicho, el dragón de una estrella O el dragón de una esfera, ¿no? Omega Shenron Consiguió apoderarse de la última esfera del dragón Incrementando más su poder y sobrepasando por mucho A la nueva transformación que Goku y Vegeta Habían logrado conseguir El Super Saiyajin 4 La esperanza de la Tierra Incluso del universo Había vuelto a ser consumida por la desesperanza Sin embargo, no todo estaba perdido El orgulloso príncipe Aún tenía bajo la manga una técnica La cual podría significar la victoria absoluta Goku aceptó la petición del príncipe Para hacer la danza Metamoru Sí, esto obviamente se vio en GT, ¿no? Pero lo que no entiendo es ¿Qué tiene esto que ver con el Crevipasta? O sea, con el título La fusión en dos conciencias O sea, imagino que va a hablar Todo lo que... Toda la explicación de Goku y Vegeta Que se fusionaron Van a derrotar al Omega Shenron O sea, eso es todo O sea, eso es lo que va a hablar O porque se supone que Crevipasta Pues imagino que hablará de una historia alternativa, ¿no? Digo Obviamente también que dé un poco más miedo el Crevipasta, ¿no? Porque es así, ¿no? Los Crevipastas son así historias alternas Que dan miedo, ¿no? O sea... Pero bueno Vamos a ver, a ver Eh... Cómo sigue la historia ¿Vale? Porque por ahora esto es lo que se ha visto en GT ¿Vale? Lo que está contando Que multiplicando su poder combinado Y lo más destacable Era la unificación de conciencias Volviéndolos un solo ser Todo parecía ir bien para ellos Y no había repercusiones O al menos eso... Vale, creo que este es Vegetto O este es Gogeta Creo que este es Gogeta, ¿eh? Sí Porque tiene aquí la ropita de la danza Metamor Así que este es Gogeta Pensaban ya que en el pasado Habían fusionado sus conciencias En un ser de nombre Vegito Pero... Ah, bueno, es Vegetto, ¿ok? Es Vegetto Es que con esta imagen que le ponen Parece como si fuera la ropa de la danza Metamor, ¿no? Digo nomás, ¿eh? Pero es Vegetto Ok, es Vegetto Confunde un poco Ya que en el pasado Habían fusionado sus conciencias En un ser de nombre Vegito Pero eso fue con la potarra Lo que saldría de la Metamoru Sería algo muy diferente a lo ya experimentado Sin tiempo que perder Goku y Vegetta Hicieron los pasos Y sin fallo Algunos chocaron sus dedos índices En una postura perfecta Y acabando la danza Un resplandor dorado Tan fuerte como el sol Se logró divisar entre escombros De la ciudad Donde era el campo de batalla Los hijos de Goku y Vegetta Habían sentido un poder Nunca antes visto Al mismo tiempo Que se llenaban de alegría Al ver que sus padres Nuevamente serían Los salvadores de ese mundo Pero antes de que pudieran Cantar victoria Absolutamente todos los guerreros Z que se encontraban En la tierra O infierno Sintieron un estremecimiento Tan fuerte Al sentir que el ki Emanado por la fusión De Gogeta Era de naturaleza maligna Gohan Trató rápidamente De buscar una explicación A esto Antes de que pudiera Pensar en algo plausible El resplandor dorado Pasó a uno de color rojo Oscuro Con destellos eléctricos De color negro El cabello de la fusión Se tornaba rojo Como la sangre Que salía de sus Ah Esta imagen Obviamente Estaba en la intro Vale Ok O sea que Aquí Imagino que Va a tratar De Gogeta Super Saiyan 4 Cuando la fusión Pues Cuando ya se fusionan Pues Tiene un ki maligno Una energía maligna Eso cambia mucho Es interesante Pensar en esto Puños apretados Por la rabia Que emanaba Su conciencia Lo que había pasado Era fácil De explicarlo La fusión No solo mezclaba El poder Sino la personalidad De ambos usuarios Si bien Si También Obviamente Igual también Que Con los pendientes Potala Vegito Era estable Debido a que Este poseía Las cualidades Positivas De la personalidad De Goku Y Vegeta La metamorm Era lo contrario A la potala La personalidad Malvada De Vegeta Se había combinado Con la oprimida De Goku Con los Así ¿Así? Bueno Ok Pero como sabemos Que este es un crevipasta Pues Normal No hay ningún problema Sida como Cacaboto Había surgido nuevamente Y no solo eso Sino que la naturaleza salvaje Y violenta De ambos guerreros Sobresaltó más a la luz Con Gogeta Los recuerdos desesperantes En el planeta Namekusein Pasaban por la mente Porque yo tengo entendido Que la personalidad De Vegeta Es más resaltante En la fusión De los pendientes Potala ¿No? Ok O sea que la personalidad De Vegeta Se refleja mucho En la fusión De Vegeta Y en la de Gogeta Pues La personalidad De Goku Es la que También destaca Aunque en GT Pues lo hicieron Muy malo La verdad La pelea Todo eso Y la verdad Es que no se distinguía Quien es el que Dominaba la fusión O sea Su personalidad Pero bueno Creo que Yo pienso que es la de Goku ¿Ok? Si o si Porque también Se pasaba ahí A A hacer chistes De eso La pelea En serio De entre Gogeta Con Omega Shenron Fue una basura De la fusión La era surgió En Gogeta Al llegar a la parte En donde El emperador del mal Había explotado Desde adentro Al mejor amigo De Goku Después de eso Recorro Ah ya entiendo La angustia terrible Por parte de Vegeta Al haber suprimido Por tantos años La impotencia De no poder derrotar Al malvado tirano Así como la muerte De todos los Saiyai Claro Se está basando De estos dos acontecimientos Que ha tenido Goku y Vegeta ¿Vale? Y por eso Pues se puede decir De que la fusión Ha tomado Esos acontecimientos Y por eso Es de ahora De energía maligna ¿No? Tiene un ki maligno ¿Ok? ¿Vale? Gogeta explotó En violencia Elevando más su quilla De por sí colosal La tierra fue Bruscamente sacudida Hasta el punto De provocar diversos Terremotos En casi la totalidad De esta Embriagado De su locura Y poder Gogeta Fue ¿Cuál es la diferencia? Pues sabemos Que en el planeta tierra Pues Los guerreros Los guerreros Saiyans Pues ya incrementaron Bastante su nivel ¿No? Inclusive Ellas Tienen El super Saiyan Dios Y con ese poder Pues deberían Destruir la tierra Con solo Agresar su ki Con solo golpear ¿No? O sea Pero bueno Sabemos que no lo van a hacer ¿No? ¿Ok? Volando con todo su poder Hacia Omega Shenron Quien a punto de bloquear El puñetazo Del insano Saiyajin Fue atravesado En su abdomen Hasta que el puño De Gogeta Salió por la parte De su espalda Nadie había visto Ese ataque Por la velocidad De Gogeta Quien antes de hacer Otro movimiento Se dispuso a mostrar Su naturaleza salvaje Con el dragón Sádico Y sin piedad alguna Gogeta no dejó Defenderse a Omega Hasta que en un último Movimiento La fusión Golpeó Con un fuerte puñetazo A la cara Del dragón La presión Del poder Reventó la cabeza Recordemos que Omega Shenron También tiene El poder De las Siete Bolas de dragón ¿Ok? Y por eso Les costó mucho trabajo Destruirlo Porque Si Si lo atacabas Con Por ejemplo Con el golpe del dragón O con otra técnica Pues se iba a reconstruir Porque tenía Una habilidad Como el dragón De cinco estrellas ¿Ok? Y por eso La única manera De derrotarlo Era con la Genkidama Era la única manera De Shenron Haciendo que la esfera Que se encontraba En su frente Saliera volando Junto con los restos De su caneo Al igual que aquel órgano Que era su cerebro Ese fue el final De Omega Pero para la tierra Aún faltaba unos segundos Gogeta Desintegro el cadáver Del dragón Con una ráfaga De ki proveniente De su boca Lo único que se vio Del cadáver Fueron cenizas Mezclándose en el aire Después de que el ataque De Gogeta Había acabado Vale aquí Gogeta Pues ya es maligno Se tomó muy en serio Lo que tenía que hacer Y mató Omega Shenron Muy rápido ¿No? ¿Ok? Aunque sí Hay que admitir Que con el Bing Bang Kamehameha Pues sí lo podía Haber matado ¿Ok? O con otra técnica Muy fuerte Lo podría haber matado Pero ya sabemos Cómo sucedió en GT ¿No? Pero aquí Pues se lo tomó Muy en serio Con golpes Traspasándolo Y también Quitándole Sacándole la cabeza Con un golpe Y que se le salió Ahí la bola de dragón Que tenía en la En la frente El Omega Shenron Cuando creo que Cuando tiene Las siete bolas De dragón Ya no está en la frente La La bolita de La bola de dragón De una estrella Si no Está en En su estómago ¿Vale? Ahí salen todas Cuando solamente Él tiene Una bola de dragón La tiene en la frente Pero cuando ya se come Las demás esferas Pues Esa esfera de la frente Baja directamente A su estómago Digo nomás Es un detalle Porque creo que Aquí se la ha pasado Porque aquí está hablando Ya de Omega Shenron Cuando tiene Las siete bolas De dragón La fusión Comenzó a tener Diversos recuerdos Sádicos De cuando Vegeta era Un conquistador De mundos Acompañado Con aquel Sentimiento De maldad Pura La cual Ah Y recordemos Que la fusión De un Super Saiyan 4 Tiene menos Tiempo Que la fusión Normal Ok Porque Si querían Estar Los 30 minutos Si o si Tendrían 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 que Haberse Fusionado En estado Base Y después Convertirse En Super Saiyan 4 Por eso es que La fusión De Goku Y Vegeta En Super Saiyan 4 Se separó Muy rápido Una vez más Se apoderaba De él Así como Las venas De su frente Sobre exaltaban Por el salvaje Frenesí Por otra parte La personalidad De Kakaroto Deseaba Enloquecer a Gogeta En rabia Absoluta Para desatar Su poder Ante una amenaza Inexistente Gogeta Alzó sus manos Al cielo Para expulsar Todo aquel Ki Que se acumulaba Por el poder Creciente De su locura Así que aquí Imagino que Tendría muy poco Tiempo Recorremos Que la fusión Normal Demodera Solamente 30 minutos Pero Al ser una fusión De un Super Saiyan 4 Demoraría Menos de 10 minutos O máximo 10 minutos Ok Pronto El resplandor De la energía Empezaba a crecer Y formarse En una esfera gigantesca La cual si explotaba No solo arrasaría La tierra Sino Más allá De la galaxia Del norte Rohan Y los demás Trataron de despertar De su locura A sus padres fusionados Sin embargo Sus palabras de aliento Eran opacadas Por los estridentes gritos Del guerrero Además el ruido De la energía También era un problema Aún si todos Combinaban Yo pienso que lo Que tendrían que hacer Es esperar a que se acabe El tiempo de la fusión Es lo único Ok Porque Gogeta en Super Saiyan 4 Es muy fuerte Y No creo que ningún Guerrero Z Lo vaya A eliminar Es muy complicado Por eso es que Preferible que esperen El tiempo De que se acabe La fusión Ok Que se separen Sus fuerzas No desviarían La energía Ni mucho menos Lo derrotarían Este era el final Para ellos Se preguntaba Gohan Lágrimas salían De sus ojos Al ver como Su padre sería Causante de la destrucción De la tierra Que durante Vale Pero no solamente Goku Es Vegeta También Los dos Vale Porque los dos Están unidos En Gogeta Así que no solamente La responsabilidad Es de Goku Sino también Es de Vegeta Tantos años Fue salvada Por su progenitor Al igual que Trunsk Se sorprendía Por ver Aquella personalidad Cruel de su padre En la fusión Lo único Que pudo decir Fue que esa técnica Era la misma Que cuando su padre Se enfrentó A Majin Bur La explosión Final Esa era la fusión De Gogeta En su máximo Esplendor Naturaleza salvaje Combinada Con el sabismo Que tantos años Había suprimido El príncipe Al tener paz En la tierra Justamente lo mismo Con Goku Quien desde pequeño Uno de sus ideales Era salvar la tierra Gracias a ese golpe En la cabeza Para que al final Su alter ego Descontrolara a Gogeta Y acabara con el planeta Que lo crió Todo parecía acabar Hasta que antes De que la tierra Llegara a su fin Kibitoshin Consiguió usar La teletransportación Al lugar En donde se encontraban Rohan y los ¿Qué haría Kibitoshin En ese entonces? ¿Tendría el agua Ultrasagrada? Digo nomás Porque en GT Pues sabemos De que él utiliza El agua Ultrasagrada Para remover Los huevecillos Que Baby dejó En los Guerreros Z Puede ser eso Porque recorremos Que el agua Ultrasagrada Puede limpiar Cualquier mal Que tenga una persona Un ser vivo De más Con éxito Se fueron del lugar Sin embargo La tierra Sufriría una vez más La destrucción Gogeta No consiguió Tener control De sí mismo Y como última acción Fue expulsar Todo su poder Desintegrando Todo a su paso Todos aquellos Conocidos de Goku Que no se encontraban En el campo de batalla Fueron calcinados Gracias a la explosión En donde la energía Arrasó más allá Del sistema A ver pero Si el planeta tierra Llegara a explotar Gogeta también moriría Salvo que crea Un campo de fuerza Que se proteja Pero no creo O sea Es muy improbable Porque si o si Gogeta va a morir El sistema solar Desintegrando soles Y diversos planetas Tal tamaño de poder No se comparaba A las nebulosas Del espacio Pues casi la mitad De la galaxia del norte Había sido apagada Quedando en una oscuridad Total En donde ni el brillo De las estrellas lejanas Podría iluminar Al hueco abismante Tras haber llegado Al planeta supremo Gohan Tuvo la idea De restaurar El planeta tierra Con las esferas De Namek Algo a lo cual Los demás Les devolvían Aquellas esperanzas Si bien El dios dragón Porunga Les concedió El deseo De restaurar La tierra Junto con la humanidad No pudieron revivir A Goku y Vegeta No porque si los devolvían A la vida Serían nuevamente Aquella fusión destructiva Sino que Gogeta Nunca murió En la explosión galáctica Tras haber expulsado Todo su poder En una nebulosa colosal Y Gogeta Al ser el punto central De la energía Este no solo Consiguió destruir La mitad de la galaxia Sino que la energía Provocó una ruptura De realidad momentánea Y este fue absorbido Por esa brecha dimensional Salvándole la vida A cambio de un gran Costo La razón del Por qué las estrellas No podían Ah y recorremos Que en el espacio Creo que no hay Tiempo de por sí Así que puede ser Que Gogeta No se separe Digo nomás Puede ser Eso me viene a la mente Al iluminar La zona de destrucción Era por los efectos Secundarios Tras la ruptura De la realidad Entonces la pregunta De los guerreros Era ¿A dónde se fue Gogeta? Él Se encontraba Atrapado En una dimensión Alterna Donde la misma Junto con la oscuridad Reinaban fuera En donde fuera La esperanza De volver a ver Al orgulloso príncipe Junto Ahora la cosa es que Si en esa dimensión Que está Gogeta Existe el tiempo No Porque si no existe El tiempo No se van a separar No van a dividirse Entre Goku y Vegeta Va a ser Gogeta Sí o sí ¿Ok? Con el Saiyajin Criado en la tierra Eran casi nulas Porque en ese sitio El tiempo no existía Aquella norma De la dimensión Claro Ok Entonces sí o sí No se van a separar Va a ser Gogeta Sí o sí De por vida Ok Ese era el Lo que estaba pensando ¿Ok? Y la duda también Que tenía Mención Provocó que la fusión Entre los Saiyajins Fuese infinita Así como la completa locura Que por fin tomó Posesión del salvaje Gogeta Ahora Ese violento Saiyajin Pasaría toda la eternidad Tratando de destruir La nada misma Así como las personalidades Más oscuras de Goku Y Vegeta Acabaron con la cordura De la fusión Que salvaría al planeta Que ellos consideraban Su hogar Sí pero con Con las bolas De dragón de Namek Como Gohan lo ha dicho Pueden restaurar El planeta tierra Puede reconstruirlo Y también devolver A toda la humanidad ¿No? A excepción Podría A excepción De los malos Y listo Ya está Así que A pesar de que Gogeta Haya destruido El planeta Y se haya ido A otra dimensión Pues no creo que vuelva A la dimensión Donde Donde están los guerreros Z Ya que ellos Ya pueden solucionar El problema Con las bolas De dragón de Namek Vale Aquí acaba Imagino Este Creepypasta La verdad Vamos a verlo Hasta el final La música me gusta Desde el inicio Ha tenido esa música Y creo Que casi todo El Creepypasta Ha tenido ese sonido Esa música Así Ok Esto es Si o si Un poco Para verlo A las 2 o 3 De la mañana Ok Si creo Me ha gustado También El avatar Que tiene Y eso De las alas También está muy bueno Lo felicito Realmente Y bueno Aquí acaba Este Creepypasta De Trusty Space 96 Me ha gustado O sea Hay algunos detallitos 1 o 2 Que no me encajaron bien Pero De lo que es El Creepypasta En sí Está bueno Es una buena idea De que realmente Por ejemplo Si dos seres Se fusionan La fusión Tome El acontecimiento O la personalidad Que tenían Esos dos seres Cuando eran malos O cuando tenían Cuando les habían pasado Esos acontecimientos Malos Por ejemplo A Goku Pues Cuando vio morir A Krillin Pues se enfadó Muchísimo Y se transformó En Super Saiyan ¿Vale? Tenía odio Todo eso Ok Pero Lo que sí hizo Goku Es controlar Sus emociones Y sí Estaba furioso Sí Estaba furioso Cuando ya estaba Transformado Pero lo controlaba Porque si Si se descontrolaba Pues no iba a mantener Esa transformación Ok Ese es un detalle Y lo de Vegeta Es que Que estaba muy dolido Por lo que Freezer había hecho Con los Saiyans Y también Porque había estado A su merced Siempre Haciendo todo Lo que Lo que Freezer Lo ordenaba Está muy bien Está muy bien Porque Vegeta Yo pienso que Si haría eso Si o si O sea En la fusión Vegeta A pesar de que Haya cambiado Sea un guerrero Z más Pero Tiene cosas Que realmente Nunca va a cambiar Como el orgullo Y como su odio Hacia Kakaroto Y demás cosas Demás cosas negativas ¿Vale? Me ha gustado mucho Está bueno El creepypasta Y también La idea que tiene Está buena Ok Este es como si Que hubiera pasado ¿No? Si Vegeta Fuera malo ¿No? Y Ok Interesante Me ha gustado Y la manera también Que lo contó No está nada mal Porque obviamente El creepypasta Pues tiene que ser Ahí un toque de miedo ¿No? Así que lo felicito Mucho por hacer Este creepypasta Me ha gustado Tengo que admitirlo Ahora sé esto De la fusión De dos conciencias Pero No me cuadra mucho El El título Ok No me cuadra mucho El título De la fusión De la fusión De dos conciencias Pero bueno Eso ya es Opinión Mía ¿Vale? Ustedes también Me pueden decir En los comentarios Que les parece ¿No? Ok Si me he equivocado En algo Si tienen alguna opinión Sobre mi reacción Sobre los detallitos Que ahí He dicho Y Sobre el video original Me lo dicen En los comentarios Ok A mi me ha gustado Uno o dos detallitos Que He dicho En la reacción Pero por lo demás Está genial Sinceramente Y además Me ha tomado También una pregunta De Si Gogeta Va a volver A la dimensión De los guerreros Z Porque se ha quedado En otra dimensión Y ahí pues Va a destruir A todo Va a destruir Todo lo que hay En esa dimensión Es interesante Esto es como Si fuera Una parte 1 Y la parte 2 Se enterarían Pero aquí No ha puesto Ninguna parte 1 O parte 2 Así que imagino Que esto solamente Es una historia Que aquí quedó Y va a quedar ahí Así que bueno Yo soy Luis Y que 20 Y nos vemos Hasta una siguiente Reacción Ah Y si Trusty Space 96 Ve esta reacción Espero que también Le guste mi reacción Y que me diga Realmente si le gustó O no ¿Si? Nos vemos Chao